pues qué tal mis amigas y amigos de youtube estás en faz videos y vas a presentar cápsula con tu amiga fabi cómo están a todos mis suscriptores y suscriptores les mando un cordial saludo un cordial abrazo gracias por caer en mi canal y bueno vamos para arriba les recuerdo denle like y hagan crecer mi canal siganlo creciendo únete a mi canal acuérdense soy un corazón rojo de fondo negro dale like y vámonos para arriba suscríbete también mira de hecho esta salsa le puse te voy a decir nada más los ingredientes son cuatro tomates verdes bueno son como de 5 a 7 tomates verdes ya lavados previamente lavados junto con 5 jitomates de esos este que son alargaditos rojitos rojitos que le dan sabor un ajo la mitad de cebolla y cilantro esto lo hierves lo molí y bueno así queda esta salsa no la voy a colar porque obvio como dice su nombre es salsa pero hice bastante entonces aquí tengo un frasco donde pues éste eran aquí unos chiles güeros pero bueno yo dije bueno cómo me sirve tú puedes también utilizar todos tus frascos de vidrio no sé a lo mejor en tus hierbas ya secas verdad si la antropas o té té verde orégano todo lo que tú quieras ok entonces yo aquí y vea ya así puedes conservar tus salsas para que no se te agren está todavía está caliente ok la vacías en el frasco dejas que se enfríe mis amigas y amigos de youtube vean qué bonita salsa y todavía se siente un poco caliente entonces lo que vamos a hacer que voy a agarrar este frasco y vamos a vaciar previamente la otra el otro poquito de salsa esto que sobró no lo vas a tirar lo vacías en un molde más chico y vean aquí está ya es la salsa esto ya está con la suficiente sal que consume mi familia verdad entonces vamos a taparlo mis amigas pero bien tapado ok bien tapado entonces ya tengo por acá mis dos frascos de salsa así lo puedes conservar las salsas ya molidas ya probablemente condimentadas para que las suces las puedes poner en taquitos en sopes en guaraches en todo lo que tú quieras siempre debe estar la debes de conservar en un frasco de vidrio mis amigas y amigos de tu vea qué bonita se ve esta salsa entonces vean acuérdense y recuerden estuviste en faz videos aprende otra cápsula con tu amiga fabi les deseo lo mejor quítense el estrés sean felices acuérdense que la terapia es la sonrisa del ser humano y ahorita con el coronavirus adelante mucho optimismo ponte las medidas precautorias y bueno en otra cápsula te voy a decir cuáles son las medidas y qué debes de hacer dentro de tu casa si vienes de la calle cuando te entres a tu casa qué es lo que tienes que hacer bueno les deseo lo mejor únanse con su familia siempre estén unidos con su esposo con su pareja con su novio ok entonces les mando un cordial saludo a todos los países ciudades que ven mi canal gracias un abrazo a mis suscriptores y suscriptoras y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye